¿Qué es FullHP? ¡Esto es FullHP! ¡One, two, three, four! Buenas tardes a todos. Bienvenidos a FullHP. Es que no me dejan ni presentar. Bienvenidos a FullHP, programa de juegos donde como mínimo esperamos que lo paséis. Y como máximo, una auténtica barbaridad. Es que ni presentar. Buenas a todos. Perdona que te corte, Miguel. A ver. Mira, no voy ni a decir los temas. Me acompañan. Primero, me acompañan a RobitaGalletasFGC. ¿Qué tal estás, galletas? ¿Has pasado buena noche? Sí, he pasado buena noche. He dormido tranquilo. Ahora dormido tranquilo. Aunque God of War sale en PC, has pasado buena noche, ¿no? No pasa nada. Sí, sí, sí. La verdad que pues he seguido adelante conmigo. Muy bien. También a Robita Resenas Cortas, Enrique. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. A ver, cómo gustan los jueves. Y también a Robita, PazolioMajos64. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por tenerme aquí esta tarde. La semana pasada. Bueno, la gente la llaman por el nombre y a mí no. ¿Ves que no me he quejado? ¿Ves que no me he quejado? Y he sido profesional. Y te he impostado una voz. Sí, sí, sí. Es pasivo-agresivo como un hacha en la espalda. ¿Qué tiene de pasivo un hacha en la espalda? Que no se mueve. Es espectacular. Es espectacular. Todavía no he dicho ni los temas. A ver, los temas para hoy. Hablaremos de Assassin's Creed Infinity, que incluirá remakes de anteriores entregas. Hostia, muy interesante. Hablaremos de eso. Luego también lo de God of War, que se pone líder de ventas en Steam. Ha salido un poco más de información de la noticia de ayer. Y he traído la lista de... ¿Os acordáis la lista aquella de NVIDIA? De títulos que iban a salir en PC. Todo el día. ¡Wow! God of War, God of War. Bueno, pues God of War ha caído. La volvemos a traer. A ver cuál es la probabilidad de que caiga el resto. Eh, God of War no. Lo llevo diciendo desde el 63. A mí no me metas en ese saco. A ti te metes en el saco y te interesa. Me parece a mí. Correcto. Correcto. Luego, Tomb Raider. Iba a volver cuando... ¿Recordáis el 2013? Pues iba a volver, pero como un survival horror. Ojo, ojo, ojo. Ojo, y además hay gameplay. También tenemos lo de Starfield, que detiene sus facciones, que Sony patenta un sistema Pay to Ban. Hostia, esto es horroroso. De eso queremos hablar, eh. ¿Cómo? Eso quiero hablar porque tiene... Pay to Ban. Vas a flipar, vas a flipar. Se la apoya, eh. Me dejo hasta el último puto cinti, ¿no? Y luego... Todo mi carrera. Necesito ir la de otros. Todo mi capital. Mi familia. ¿Pero qué haces? Estás loco. ¡Dejadme! Y luego, por último, a ver si podemos meter el trailer de Uncharted. Y bueno, faltando cinco minutitos, ha dicho Juster que va a sortear una copia de Insight. Oye, el juego este es... No, Insight, no. ¿Cómo se llama? Insight. Inscription. Perdón, el juego este es Inscription, que de hecho está en número uno en lo más vendido en Steam ahora mismo, eh. Yo lo digo porque... Claro, tengo aquí la página para ir actualizando a ver cómo le va a God of War. Y ahora mismo está en número uno, en Inscription. Oh, cabrón, ¿vale? Mira, la segunda noticia ahora la quitamos. ¡Nos vamos! Si quieres, nos vamos ya. Yo... A mí me dicen que venga los jueves. Yo estoy. A ver, vamos a pasar a lo primero que tengo. Va, lo primero que tengo es lo de Assassin's Creed. ¿Ok? Vamos a ver qué es esto de Assassin's Creed. De este Assassin's Creed. Ahí. Assassin's Creed Infinity. ¿Qué ha sido esto último? Este último rumor que acaba de salir. Aquí tenéis un vídeo de las anomalías temporales en Assassin's Creed Unity. ¿Por qué? Porque tiene bastante relación con la última filtración que tenemos de Assassin's Creed Infinity. Si recordáis, en junio, bueno, en julio, Bloomberg desvelaba que existía esto. Existía Assassin's Creed Infinity, que era algo que lo que estaba trabajando Ubisoft. Era una plataforma que iba a funcionar como un juego como servicio que saldría en 2024. Bueno, el mismo día, cuando se desvela todo esto, Ubisoft dice, sí, es verdad, más o menos esas fechas barajamos, todavía es un proyecto y todo eso. Muy bien, vale. Y ahora resulta que ayer en Reddit apareció un tío que dice que afirma ser alguien cercano al proyecto y desveló varios detalles. A ver qué os parece de lo que vendría a ser este Assassin's Creed Infinity. Dice que la experiencia de Assassin's Creed Infinity estaría inspirada en las anomalías temporales de Assassin's Creed Unity, que, por si no lo sabéis, era un modo de juego que tenía este juego que está ambientado en Francia, que nos llevaba a la París de diferentes épocas, la Edad Media, la Belle Epoque o la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo? Pues estaría formado por la plataforma Assassin's Creed Infinite, tú tendrías historias de Assassins y estas historias de Assassins, cada una de ellas estaría dividida en múltiples misiones y cada misión sería una pequeña experiencia lineal con mundo semiabierto al estilo de los Hitman. y luego tú ya... O sea, que están haciendo un Ratchet & Clank. A ver, tú luego ya... No sé, no sé, lo que dices es que... Claro, Assassin's Rift Apart. Tú irías... No, a ver, no, a ver, no. O sea, tú lo que harías... Básicamente, irías comprando estas historias de los asesinos, ¿vale? Iría lanzando Ubisoft historias de los asesinos a determinado precio y tú las compras y esas historias de asesinos vienen pues con varias misiones en un mundo semiabierto y que algunas de estas historias de asesinos podrían ser remakes de juegos anteriores de la franquicia. Bien todo el juego, bien alguna misión suelta, alguna misión del Dora, misiones del D2 de Venecia o cosas así, te las irían vendiendo por capítulos como Hitman. ¿Qué serían? ¿Como jueguitos pequeñitos? Pequeñitos chiquititos. Sí, ¿no? Como el Hitman las misiones. Misiones, ¿no? Sí, misioncillas y tal. Eso que está guay... Son más o menos... Está guay que hay historia de asesinos, por ejemplo, nueve pavos y está... A lo mejor está todo a las asesinos. Bueno, yo es que me está oliendo más como te vamos a coger una porcioncita del uno a nueve pavos y la vas a jugar con gráficos de ahora. Se me va a dar una porcioncita del tres. Vale, sí. O sea, yo lo veo más así de entrada. A ver, el hecho de que te pongan... O sea, te hagan una plataforma en la que cada mes salgan un par de asesinos distintos, mucho más pequeños en envergadura, lo cual yo aplaudo, ¿vale? Y en épocas aleatorias, oye, pues nos hemos querido centrar en... Pero es que eso igualmente no es un trabajo de dos meses, ¿eh? Eso es un cacao lo que está planteando aquí. A ver, sí. O sea, ¿cuánta gente va a trabajar en esto? A ver, toda la gente de Ubisoft. Todo el mundo, yo también. A ver, ¿cuánta gente va a trabajar? Dice este mismo filtrador, dice que Ubisoft no piensa dejar de hacer juegos tochos de la franquicia, que va a seguir sacando después del Barhal al que sea y todo esto y luego además tendrá esta plataforma de juego como servicio para ir lanzando cosas. No sé, es un poco... Hasta que no lo vea, si me hubieras dicho, vamos a dejar de hacer los asesis grandes para centrarnos en que tengáis contenido constante en distintas épocas con distintos protagonistas y yo qué sé, hacer un metaverso a lo Marvel y de repente, sí, no, el especial de un año, ¿sabes? Juntamos a todos los personajes, hacemos... Te diría, vale, guay, pero si lo van a hacer todo a la vez, no sé cómo va a ir esto, ¿sabes? Es lo que se me escapa un poco. Además, Ubisoft, cómo plantea esto a mí, Ubisoft, me da mucho miedo. O sea, es que nos va a cobrar hasta podamos por el aire que respiramos. Estoy de acuerdo. Yo creo que el servicio puede parecer que está guay, pero hay que verlo, a ver cómo lo hacen, cómo te cobran por cada parte, por cada misión, porque igual se te infla un poquito el precio, igual se te infla un poquito el precio y acabas pagando un poquito el pato. O sea, por ejemplo, si me dijeras, en vez de hacerte el Valhalla 2, ¿vale? Como si fueran temporadas de una serie, me parecería, me llamaría mucho la atención del palo. Aquí tienes 10 horas del Valhalla 2, ¿vale? Que terminan un cliffhanger, pero dentro de un mes tienes la segunda parte que ya jugaste la primera del no sé quién en París, ¿sabes? Cuando acabes esta tienes la de Assassin's 1 y ahora volvemos con Valhalla, ¿sabes? Yo lo entendería más así, porque si no, no sé muy bien lo que están haciendo, ¿sabes? Se pararan como por temporadas. Yo lo que me veo es un rollo de Hitman, que el Hitman al final es un juego completo porque tú te pagas 60 euros y tienes el Hitman completo con todas sus misiones y además el Hitman apuesta por la rejugabilidad, pero claro, si va a ser lineal y aparte de eso vas a tener que pagar los fragmentos de esa misión. Es que todavía de Hitman me fijo porque ya tiene una base hecha en la que yo sé que voy a pagar 60 euros al final por un juego completo, pero es que a mí esta gente van a empezar a meter mierda ahí y va a valer 120 para el juego al final por fragmentitos del 1, del 3. ¿Te imaginas que no? Imaginaos que fuera Free-to-Play. Imaginaos que fuera Free-to-Play. Imagínate que Assassin's Creed por ejemplo... Entonces está jodido. No puedo imaginar no, no, no. Quiero decir, imagínate Assassin's Creed Infinity, la plataforma, es Free-to-Play y viene con dos historias de asesinos que son, por ejemplo, una son cuatro misiones seguidas de Assassin's Creed 2 y la otra misión son del Unity, por ejemplo, otras tres o cuatro misiones seguidas y luego cada dos o tres meses le sacan por diez pavos otra historia de asesinos que son, a lo mejor esa ya es una línea de cuatro o cinco misiones del Black Flag y al otro una nueva del Valhalla o del Odyssey, otra nueva historia de asesinos de tres o cuatro misiones seguidas. ¿Eso cómo entraría? ¿Eso estaría bien? Por especular, ¿eh? Yo es que lo veo una manera de negocio muy mala. O sea, a mí esto de ir pagando mis... Que esto ya lo hace Ubisoft, o sea, los DLC de Ubisoft son misiones muy corrientuchas. En Unity, por ejemplo, porque las regalaron, porque la de los Reyes Muertos era una mini campaña que tampoco era muy espectacular, pero es que no entiendo cómo lo van a plantear muy bien, entiendo cómo va a ser la estructura, porque en Unity tú entras bajo los portales y había como diferente anomalía, pero no sé cómo te lo van a cobrar esto sin pasarse tres pueblos y que valga la pena el dinero. Claro. Yo es que veo un curro aquí, Garrafal. Sí. O sea, en cuanto me han dicho que van a mantener los asesinos normales, no tengo... Lo cual tiene sentido, claro, ¿sabes? Pero no lo sé. Me parece extraño. Anda que no puto molaría. Mira, que sería una cosa que yo voy a mejorar las asesinos. De que tuvieras esos mundos accesibles por portales y tú fueras un personaje y pudieras... ¿Tú te imaginas lo que molaría que en el Assassin's 3 te dieran una misión para hacer en el 1? ¡Ostras! Eso sería la guaya. ¿Sabes lo guapo que sería eso? Y dirías, ostras, qué chulo, tío, me tengo que ir por el portal, tengo que hacer no sé qué, tengo que acabar en Jerusalén, luego tengo que volver, no sé cuánto, hablar con alguien en el 2, ¿sabes? y acabar en el 3. Sería como muy friki, ¿sabes? Sería algo muy guay. Y claro, podrían ser universos mucho más pequeños. Eso sí que requiere faena, pero con un tubo. Bueno, pero si lo están haciendo, que es basado en lo del Unity, que decís que era un modo de juego en el que podías ir saltando de zona a zona. A ver, no, o sea... Un Xenoverse, no sé, un Xenoverse. Era de la propia campaña, eran misiones en las que a lo mejor tienes que ir por un portal para huir de la simulación y te escondías en el París de la Segunda Guerra Mundial. O sea, está guay, porque en Unity está muy chulo a pesar de todo lo que pasó y eso estaba muy guay. El problema es ese, que cuánto equipo van a destinar, porque por lo que cuentan va a ser muy, 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 muy tocho. Y un Assassin's Creed, es verdad que la forma que tiene Ubisoft de trabajar es como una picadora, pero unirlo todo en un mismo juego que va a servir como plataforma para diferentes... Hostia, lo veo como... Es raro. O sea, yo creo que ellos tendrán una idea fija y a nosotros nos cuesta como acabar de cuadrar y el problema... Pues yo te diría, ¿y si Ubisoft no? O sea, ¿y si realmente hicieran algo a precios competitivos, algo que fuera interesante, algo que dijeras, coño, qué chulo, a mí me volaría en la puta cabeza? El problema es que venimos con el prejuicio que se han ganado en muchos casos de muchas de las maneras, ¿vale? O sea, bueno, que en realidad no es un prejuicio, es un juicio... Es totalmente coherente. Todo hablar de la ley. Entonces, claro, venimos con esa predisposición de... Si ya me dices que va a ser de pago, que no sé qué... Bueno, es un servicio, con lo cual va a ser de pago... Su intención confirmadísima es que va a ser un juego como servicio. Entonces, hay que ver cómo lo gestionan, ¿sabes? Porque han pasado muchas cosas últimamente con Ubisoft, ¿sabes? Como para... Pues, a mí... A mí eso de misióncita... Historia de asesinos. Y te ponen una buena historia, unas cuantas misiones guays del 2. No lo sé, supongo que... No sé, no sé. Dime, dime. Es que al final es como Endgame. O sea, han construido ya un mundo en el que pueden jugar perfectamente como quieran. Y la base la tienen. El problema es lo que dice Pazzo. Es que sabemos qué empresa es, cómo hacen cosas. Y este planteamiento lo veo... Nosotros, porque tenemos una fracción de lo que van a hacer, pero... Sí, en realidad no tenemos ni puta idea. Ni puta idea. Entonces, hay que especular, pero yo lo veo como muy complejo para lo que intentan. Sobre todo, manteniendo los Assassin's Creed. Lo puedes hacer muy complejo o muy sencillo. Si vas a seguir haciendo los Assassin's Creed de la franquicia los tochos, vamos a descartar... Podríamos descartar que fuera muy complejo. Todo es muy sencillo. Lo que te digo yo. Historia de asesinos, no sé qué. A lo mejor el hilo de acre del Assassin's Creed 1. Por ejemplo, yo qué sé, por poner cosas. Ahí lo tienes. Con gráficos actuales, ¿vale? Imaginando que comparten todos un nuevo... Lo vas a sacar con un engine nuevo con el que no haces el remake de todo el juego, pero si no... Si de líneas de misiones por aquí y por allá. Eso sería lo más sencillito, ¿no? Por ejemplo, que podríamos decir. No sé. A mí es que... El 2 me gustó mucho. El 2 es un pepinazo. El 2 es un pepino de juego. Va, y tengo plena confianza de que Ubisoft lo va a hacer genial. Huele a ironía. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Está pensando ahora que Assassin's... O sea, Ubisoft podría hacer... Esto que voy a decir ahora es muy loco. Esto con Assassin's lo podría hacer por cómo ha planteado el argumento, ¿vale? Pero cómo molaría verlo en ciertos juegos, que es poder ir a partes de juegos anteriores y variar la línea temporal. ¡Buah! El 2 es un pepino. Pasos, estás loco. Estás completamente loco. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece como idea? Sería la hostia. Sería la hostia. Como idea, ¿qué te parece? ¿Sabes? Es imposible. A lo loco. Y de repente llegas y nada más llegar haces que un carro gire y mata a Etchio y haces ¡hostia! ¿Sabes? ¿Cómo? ¿Y ahora qué? Y el nuevo asesino... Como ha cambiado la línea temporal, el nuevo asesino es el Papa. Y vas con el Papa saltando por Roma. Ahí está. Bueno, y además el Papa en el 2 tiene poderes, con lo cual sería mucho más fácil. Además, te infla a hostia el Papa, que es una experiencia preciosa. Sí, 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 vamos. Te explica la religión. Por definición, por definición, hincharle a un Papa debe de ser súper gratificante, por definición. Sí, 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 sí. Una experiencia. No sé, no sé. Ya digo, esto es lo que ha dicho este muchacho, este supuesto... Exacto, prometo. Supuesto trabajador cerca del proyecto, pues eso, todo esto. Historias así tipo Hitman por capítulos y que no, y que siguen haciendo el juego principal. No sé cómo llegará. A ver, hay una cosa que más o menos podría confirmar. El director financiero de Ubisoft dijo en julio que Assassin's Creed Infinity contaría con ricas experiencias narrativas manteniéndose fiel al legado de la saga. A ver, si se mantiene bien al legado de la saga, ricas experiencias narrativas no va a tener. Pero... A ver, los primeros están bien. Yo es que a partir del 3 yo ya no lo dejé. ¿Qué legado? Porque el legado argumental se lo pasaron ellos por la piedra en el 3. Por los cojones. Por los cojones. Claro, el 1 yo soy muy fanático del 1 a pesar de todos sus fallos y el 2 es verdad que con el 3 es que el 1 es el mejor. El 1 es el mejor. Ahí está. Ahí está. Sí, sí, sí. Ahí está. Porque el 1 es el único autoconciente de que los asesinos ni los templarios son ni buenos ni malos. Simplemente quieren algo y chocan en ideas. Pero bueno, no había hablado aquí de esto porque nos entera un programa entero. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero el 2 es el mejor. Pero es verdad. Es verdad. Es que ya yo creo que dieron varios volantazos durante el desarrollo anual de los títulos y yo en el 3 ya dije mira, ya está aquí. Ya no veremos cuando sea. Lo que dice Pollack dice pero si el 1 haces 3 misiones y echas todas tampoco tengas que resumir todas las sagradas inscritas en una frase. No te vengas loco. A ver, pero es que en el 1 eso es mucho más flagrante que en el resto de títulos. Ya, pero por lo menos el 1 es nuevo. Eso sí, pero el 2 es original. Pero el 2 es mucho mejor. El 2 lo hace todo mucho mejor. Esto va a ser una guerra interminable. Ahí nos traemos nunca de acuerdo. Es como el Modern Warfare 1 y el Modern Warfare 2. Para mí el 2 es mejor porque aunque el 1 es muy bueno el 2 lo hace todo mucho mejor. ¿Ok? Y sí que le concedo que no se lo concedo en el Assassin's Creed 1 sí que le concedo que el Modern Warfare 1 coño, es que fue 1 y 1 después. Pero joder tío, es que el Assassin's Creed 1 es que cuando ya te hacen la primera ronda de Ciudad y te dicen te la has de hacer dos veces más y dices vente a tomar por el culo. Es verdad que es mucho más divertido en el 2 coger las plumas. Tenéis toda la razón. ¡Joder! ¡No! Es mucho más interesante. Por culpa de las plumas del Assassin's Creed 2 odié los mundos abiertos y los coleccionarios de los cojones. Acabé hasta la polla. Y mira que veníamos de época de coleccionables, ¿eh? Un momento. ¿Has dicho acabar hasta la polla en coleccionables? ¿A cuál Assassin's Creed te referías? Que no me ha quedado claro. El 2. En el 2 que le entregaba las plumas tu madre te abrazaba y tú... ¡Ah, ya! Esto es lo único que vas a recorrer todo el mundo. ¿Qué crees que es esto? ¿El Ocarina con las esculturas? ¿Qué mierda es esto? Hostia, algo coño. El Ocarina con las esculturas tendría que venir Miyamoto y darte un beso en la boca. Me cago en la leche. Que tostona cojo. Pues no, pues no. Pues no le das las esculturas que llevas que llevas 200 horas buscando arañas y te da una puta moneda que le hundo la cabeza. Pero es una lección de vida. Chicos, chicas. Esforzarse el 99% de las ocasiones no vale por una puta mierda. Moraleja, no te esfuerces. Exacto. Vale, vamos a pasar al siguiente. A ver si... Lo vamos a poner a ver qué puede pasar. Que no queremos sin trabajo. Paso hasta el palo. A ver, aquí está... ¿No que soy autónomo? Yo te arrastro al infierno conmigo. Eso que estáis viendo, el tráiler de Uncharted, la película. ¿Qué os parece? ¿Lo habéis visto? ¿Habéis visto el tráiler? Lo he visto. Sí, he visto Cachitos y de verdad, yo lo siento mucho por los fans de Tom Holland, pero es que no lo veo de Nathan Drake. Es un chaval. Yo tampoco, es un crío. Es un chavalín. Es mi hijo de cosplay. Es mi hijo de cosplay. Es verdad. Es mi hijo de cosplay. Será normal. Míralo, de Batman, de Batman. ahí agitando muy bien. Y el Zulik, que es Mark Wahlberg y está petado, está hincho. Te voy a decir una cosa, el Mark Wahlberg, a mí me hace mucha gracia Mark Wahlberg, ¿vale? Pero lo he visto, después de ver el tráiler, es lo que más me gusta del tráiler. El Mark Wahlberg, es lo que más me gusta del tráiler. Pero es que hay escenas que no te las crees. Por ejemplo, Tom Holland en la barra Dumba, que te entregan a decirle pero tienes 16 años para trabajar aquí. El carné, el carné. Claro. El carné, el carné. El aire canallita que tiene Nathan. Y este chaval, que te dan ganas de abrazarle, salir un chocolate caliente y sentarlo a ver los Simpsons. Es que no. Es correcto. No me pega para Nathan. No me lo veo. Pero que es de jóvenes antes de los juegos. Perdona, pero no. Porque en esta película han metido el 1. No, han metido el 3. El 4. El avión. Creo que cosas del 2. ¿Sabes? Y han metido a Chloe. Sí, es el malote. Sale la chica de esa. Yo entiendo que será más la del 4. La Chloe, que cuando Nathan conoce a Chloe tiene 30 y pico largos. ¿Sabes? Y aquí es como, ¿vale? Es como, pero yo he visto el tráiler y he pensado, digo, si hacéis la 2, ¿no os quedan cosas? ¿Lo habéis metido todo en la 1? Sí, han metido cosas de muchos juegos. Mira, lo del avión sale, quiero decir. Sí, les falta, les falta. En la 2 va a salir lo del tren y lo del maremoto. Ya está. Y el hermano que comentan por aquí también. Es que además empieza y dice, no sé qué es tu hermano, ¿conoces a Sam? Y yo me quedo pensando, ni yo lo conocía hasta el 4. Sí, es un poco... A ver, yo creo que va a ser una pelín muy entretenida. Yo la voy a ver a de huello. Asumo que me lo voy a pasar muy bien, ¿vale? Porque va a ser chula. Para lo mitera. Pero me parece más un de esto de hemos jugado al juego, ¿vale? Y queremos a Tom Holland, y alrededor suyo todo lo que podamos mega espectacular y que nos lleve el presupuesto, ¿sabes? Y ya está. Entonces, si eres muy fan del juego, bueno, ¿sabes? Pero yo creo que es aparente entretenida y Tom Holland es un tío gracioso. Es el nuevo Rey and Reynold. Sí. También es que Uncharted tiene un problema. Y Uncharted es la típica aventura de Palomitera. Lo que pasa que en PlayStation, ¿vale? Pues tiene un sentido de hacerse esa reminiscencia al cine. Pero claro, cuando metes una experiencia cinematográfica de videojuegos al cine, tienes una película corriente, entonces, tienes la típica aventura que te puede, vale, pues yo qué sé, Tom Cruise, te puede valer La Roca. Mal Warmer podría hacer los dos papeles perfectamente. Sí. Sí, sí, sí. También te digo que tenías a Nathan Fillion hace años y lo has desaparachado completamente. Es que es curioso porque termina el tráiler y cuando termina el tráiler sale esto. Sale justo a continuación, termina el tráiler y sale lo de casi dibujito. Mírame este, mírame este Nathan y mírame el crío este. Yo es que no me lo creo, yo lo siento. Al final te digo que a mí el tema de las edades me da igual. El tema de las edades, de los géneros, antes estaba leyendo y si el próximo Joker fuera mujer y he pensado joder, por favor, ¿sabes? Es que me da igual, me da igual. Pero a mí lo que me ha chocado el tráiler es que han intentado meter cosas de todo. O sea, si coges la parte del 3, que es Nathan jovencito, que te explican el inicio con Sully y tal y metes al Tom Holland, coño, y luego empiezas por el 2, o sea, te queda una película de cojones, ¿sabes? De cojones. Y aún te queda todo el 3 y todo el 4. ¿Hoy no estás como inmensamente creativo, pazos? ¿Soy yo? ¿Estás como? No sé, el señor a Coca-Cola. ¡Ah, no, coño, que es Ron! ¡Hostia! Eso lo explica todo. Joder, ¿cómo estás hoy? Se autodenominó el Bansky de Twitch, yo. Está arreglando todas las franquicias en 10 minutos. Te tienes que autodenominar tú mismo, Rosia Corta, porque si no... Pero es que no sé, lo he visto raro, es como he visto, habéis cogido todo lo más espectacular, pero como en un contexto nuevo y a los que somos muy fans son raros, sobre todo en un juego que es un juego cinematográfico, que pasamos a peli, serían pelis normales, ¿sabes? Pero es que ya tienes, o sea, Uncharted 2 es una de las mejores películas palomiteras del año que salió. Es brillante, a nivel de guión de peli palomitera es brillante, ya lo está ahí, cógelo, si no lo coges, por lo menos, no sé, me ha parecido un Frankenstein, ¿sabes? Que también soy partidario, o sea, me hubiera gustado que cogieran a Nathan Drake y hicieran una historia nueva, también me habría hecho gracia, ¿sabes? Pero esta especie de Frankenstein raro que se ha visto en el tráiler, estamos hablando sobre un tráiler, no hemos visto la peli, ¿sabes? O sea, que me dicen... Es mi acantizano, correcto. Mira, me dicen en el chat, pesadilla, me dice, si pones el 059, ya hay que ir haciendo un cameo por detrás en el tráiler. ¿Es esto de aquí? ¿Es el Rubius? ¿Es el Rubius? ¿Detrás de la chica? No me diga que gana entero, ¿eh? ¡Madre mía! ¿Es eso? ¿Es eso? No es tan alto el Rubius, no es tan alto, aunque el pelo... Sí, es alto, ¿eh? ¿Es? ¿Eso no? ¿Tanto? A ver, lo voy a pausar otra vez. 1,90 creo, Me entiendo una cosa, voy a hablar con Tojola porque se pasó por Barcelona y no me dijo ni mierda, o sea, que ya me va a escuchar, me va a escuchar bien. Pero bueno, yo lo de Jaime Cantizano lo veo, lo veo más... Sí, 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 lo veo muy fuerte. Míralo, si es que es él, joder, si es que es... Ayer puso un Twitch sobre Uncharted, ah, pues igual sí que es él. Sí, 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 sí que es, sí que es oficial. Y ahora yo pregunto, ¿qué coño hace el Rubius en la peli de Uncharted? No lo sé. Bueno, esto es cosas de youtubers y streamers que hacen cosas y no te las puedes. Y el otro día, Free Guy, iban saliendo streamers y tal y pensé, qué raro que no hayan metido al Rubius o a uno de los grandes de habla hispana que salga aquí, ¿sabes? Ahí lo habría visto. ¿Pero en Uncharted? ¿Qué hacía ahí? ya sabes cómo van los productores de película. Que viene, o sea, bien Rubius. Sí, sí, pero los productores de película ya sabes cómo va. ¿De qué es esto? De un videojuego. Ah, mete al Rubius. Sí, sí, mete al Rubius. El Rubius hará de Drake Joven, me gusta. Hazme caso. No, se me ha parecido, yo creo que también es porque yo soy muy fan de Uncharted, muy fan, o sea, a muerte. Entonces, me apetece verla, pero me ha parecido eso, como un compendio de cosas, ¿sabes? Y me ha hecho mucha ilusión, mi padre y mi pareja, me ha hecho mucha ilusión. Porque le he dicho, digo, es que lo han juntado todo y no les quedan apalados y me dice, bueno, igual les queda la escena del 3 y he pensado, se ha acordado de la escena del 3, es que es la mejor. Es que era, aquí no tanto. Porque yo me pasé un Uncharted con ella al lado para que los viera. Entonces, cada rato le decía, mira, mira, ahora es bueno, porque tenía que levantar la vista del móvil porque se la suelaba a tres pollas. Arrastrando a los infiernos. También es verdad que jugar un Uncharted es muy guay. Verlo, excepto el 4, es muy pesado, porque el 70% del juego es el mismo tiroteo. Claro. Entonces, verlo es muy aburrido. A ver, yo digo, dime, dime, Enrique, dime. No, que lo que le pasa a la película Uncharted es que, para dejar constancia de que la película Uncharted necesita todas las escenas míticas de todos los juegos para decirte, es Uncharted. Y en realidad no. Claro. Le hace falta un Nathan. Todo el mundo esperaba que fuese la historia de joven de Nathan. Es que además, ahí tienes campo libre para hacer nuevas escenas espectaculares. Lo que tú quieras. Pero entiendo que también es verdad que llama mucho la atención a nivel de trailer, ve la escena del avión que es mega mítica y todo eso, entonces, claro, a nivel comercial. Sí, pero tú te ponas, voy a volver a crear, ¿vale? Te pones, te pones, te haces una peli con el Tom Holland de Nathan. Sí. Lo que tú quieras. Y te haces el jovencito. Tienes lo que tú dices tú, todo esto libre, todo es campo. Puedes crear lo que quieras. Basándote en escenas de acción de los Uncharted, puedes crear locuras, ¿sabes? Y luego, de repente, en tres años, te ponen Uncharted 2 Among Thieves y te hacen, y se basan en la 2. Y te parten el culo. Y dices, coño, coño, esto ya es juego, ¿sabes? Han decidido juntarlo todo y me da a mí que la 2, no sé de qué va a ir. La 2 va a ser un problema, se la van a tener que inventar. Las escenas de acción a mí me han gustado, pero ya digo, es que no me lo creo. No me lo creo como en Nathan. Lo siento, lo siento. Que luego, a lo mejor, te pones a ver la peli y dices, hostia, qué bien está. Pero así de primeras, es que me cuesta creérmelo. Es lo malo, es lo malo de tocar con personas tan icónicas que nunca te lo vas a llegar a ver como en el del juego, tiene un carisma, ya tienes la voz clavada, los gestos, lo tienes muy difícil. Y es que además, Uncharted es muy Nathan porque si no te cae bien Nathan, no vas a poder jugar a Uncharted. O sea, es el complejo Piratas del Caribe. Piratas del Caribe no es una serie de piratas, Piratas del Caribe es un película sobre Jack Sparrow. Punto. Entonces, como que van a hacer el reboot sin Jack Sparrow y dices, bueno, pues no es Piratas del Caribe. Y lo siento, pero es que no es cosa mía, habéis encallado una saga con un personaje concreto. Entonces, Nathan tiene que ser, a ver, es que lo hemos oído hablar tres veces. Igual el chaval es súper Nathan, ¿sabes? Y dices, vale, pues guay, pues cuadra. Me dice, bueno, Mical, es que queda raro, no eres tú. Y es que además, Jaime Antizarro no está haciendo ahora mismo nada, ¿no? No es que diga... Me parece acojonante que salga el Rubius y no hayan metido a Gargantilano. Hostia, eso es que hubiera sido doble, 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 salto, un cambio de estos que va el Tom Holland andando y se miran como que raro, ¿no? Y siguen andando, ya está. Hagan un multiverso en el que se encuentra con Nathan Filler y Cantizán, o sea, uno vestido de Batman por algún motivo, ¿sabes? Y de fondo, mini punto para Bua señora polla. Pero Nathan B es la polla. Vale, vamos a pasar a los siguientes de Go para hoy que es, pues, lo de cómo está respondiendo la comunidad pecera al... No sé yo si... ¿Cómo se me ha colgado esto? No sé si funcionará. Pero cómo está respondiendo la comunidad pecera a, pues, la llegada... Aquí está, de hecho. Aquí está la llegada de God of War a PC. Ayer llegaba... Ya sabéis que sale tanto en Steam como en Epic Games Store y aquí está entre lo más vendido... De hecho, voy a actualizar. Voy a actualizar ahora mismo si sigue el inscription... Mira, sigue el inscription lo más vendido, el New World segundo, God of War tercero, pero yo sí que lo pillé anoche, lo pillé en primera posición en el God of War, lo pillé, de hecho, en el inscription hasta hoy no lo había visto yo en primera posición. Oye, está respondiendo muy bien la comunidad de PC y ayer precisamente mientras a la vez que anunciaban esto decía Santa Mónica Studio que habían vendido en PlayStation desde el 20 de abril de 2018 que se estrenaba hasta ayer 19,5 millones de copias. La Virgen. ¿Cuánto va a vender en PC? Se dice pronto, pero... Dime, dime. En PlayStation, ¿no dices? Sí, 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 en PlayStation desde el 20 de abril de 2018 hasta ayer 19,5. ¿Cuánto va a vender galletas? ¿Cuánto va a vender esta gente en PC? ¿De más? ¿Otro cinco días? Trillones, pues trillones, tío, yo no sé. Esto que me quede claro, lo que está en el top 3 son de las reservas. O sea, la peña ya ha reservado como si no hubiera mañana. la reserva cuenta como una venta. Están ahí, pues ahí. Claro. Sí, sí. Bueno, es la precompra, ya la has pagado. Ya la has pagado. Te he entendido que es una jugada muy lista de Sony ponerlo a 50, ¿sabes? No ponerlo a 70 porque los juegos de PC no valen ni 60, valen 50, ¿vale? También es verdad, lo decía por el disco de Patron, también es verdad que es un juego que se hace cuatro años, podría saber que lo sacaba a 30. Es cierto. O sea, que van a vender. Pero saben que lo van a vender, van haciendo pruebas y lo que yo ahora estaba pensando es cómo tiene que sentirse el señor Sony PlayStation cuando saca por fin un God of War, que eso ya es la creación de intenciones máxima. Sí, sí. Ya no es un Horizonte de nueva, es un puto God of War, ¿vale? Ya no quedan intocables, ¿no? No, no, ya está, ya está, ¿vale? Te lo sacas en PC y al día siguiente te gana un juego de cartas. Tienes que estar el tío. Tienes que estar trinando. Pero un puto juego de cartas. No sacamos más juegos ya, hombre, la mierda, las cartas, coño. Mata en un sótano de su madre. También te digo que si un millón de personas ha reservado el God of War son 50 millones y que el otro son 20. Solo te quiero decir que también hay una diferencia de precio ahí que no es lo mismo estarse 50 que tal. Pero, por ejemplo, a ver, otros ports, tanto el Days Gone como el Horizon salieron a 50 también. Sí, sí, sí. Y ayer hablábamos del precio, ¿de qué os parecía? Yo decía, yo decía ayer, a mí, por ejemplo, 50, vale, tiene tres años, nueve meses, calculamos ayer, que es cuando va a salir, y decíamos, bueno, vale, pero para mí 40, 39,99 hubiera sido clave. Y hay gente que me decía, Nacho, 29,99, que son los 30 que habéis dicho vosotros. Eso ya hubiera sido, hombre, claro, pero a mí no me parece del todo malo 40, o sea, 50 como va a salir, 40 mejor, pero más bajo. Ha sido una jugada muy pensada por parte de Sony, es poner el precio oficial de juegos de PC, o sea, es de juegos tochos de PC. Sí. Por tiempo y tal, yo opino que 30 pavos la habrían, habría explotado. Sí. O sea, habría explotado esto a 30 pavos. Ya está, aquí lo tienes, ¿sabes? Pero están valorando, han decidido arriesgarse por arriba, han dicho, ponlo, si se pudren de pasta con esto, cosa que está ocurriendo, calculad que los próximos juegos valdrán 50 euros, y ya está. Además, que tienes, pero bueno, yo he leído muchos comentarios de gente diciendo, va, y lo está diciendo ahora, yo me esperaré a pillarlo a 25 o 30, la verdad es que en PC es muy común esto de, va, esto que sale, que sale en en enero, bueno, pues en las rebajas de primavera no veremos las caras, ¿sabes? Es que eso también es muy común. No sé. Estará al 10, y en Navidad estará al 25, y ahí ya tú decides, ¿sabes? El PC sí que funciona de esta manera. Hay que ver cómo se mueve Sony PlayStation en el mundillo del PC, porque cuando, cuando te metes en PC, el último hablábamos con Eric, que por eso nunca veremos un Mario, ¿sabes? No solo porque es un Mario, es porque en el momento que sales en PC, pierdes el control total y absoluto de tu IP. Cuando sale en PC, ya está, ¿sabes? O sea, ya empiezan los mods, ya empiezan las cosas, ya empiezan las ofertas, las páginas que venden a precios que no sé qué, de estas tiendas grises, etcétera, etcétera. Entonces, hay que ver cómo gestionan eso. Yo estoy esperando el mod. El tema de ofertitas, si son capaces de, perdón, te corto y ya termino, si son capaces de adaptarse a las variaciones de precio tan agresivas que hay en PC y tal, o deciden plantarse, a ver cómo le va. Yo estoy esperando el mod de Joaquín Reyes, disfrazado de Kratos. Yo creo que le va a mover los huevos a Kratos en dos semanas, o sea, eso lo tengo yo. Eso lo tengo yo, con un rabo enorme, el Kratos, en ese hombre. Voy a subir, voy a subir. Vamos a ver esos huevos y ese rabo, pero con el personaje de 2B de Automata. Eso es así. Dios mío, tenéis razón, no puedo parar de crear. Dios mío. Pazos, cuando lo has saltado. Pazos, ¿eres consciente que pueden hacer un mod tuyo en God of War? Es verdad. Es verdad. Es una king. Es verdad. Y ya sé con quién hablar, no os preocupéis. Está pensado ya. Se viene, se viene en ojit de God of War con tu skin. Como Yu-Gi-Oh! A ver, más cositas, más cositas que sabemos, bueno, que ayer, ya sabéis que fue un poco pre-invitado, nos pilló con la guardia baja, cositas que sabemos de la versión de PC de God of War. Va a tener auténtica resolución 4K y esto es lo que dicen, lo que dice Sony, no lo digo yo, auténtica resolución 4K. Ya sabéis que en PS4 Pro y en PS5 era 4K, pero 4K checkboard, ¿vale? Esta trampilla. Bueno, pues va a ser auténtica resolución 4K, resolución ultra panorámica también, tasa de frames desbloqueada, sombrado de mayor resolución, reflejos mejorados, incorporación de GTAO y SSDO, compatibilidad con las tecnologías de NVIDIA, DLSS y Reflex y personalización de controles, compatibilidad tanto con DualShock 4 como con DualSense. Oye, muy bien, eso no nos podemos quejar. ¿Está con DualSense? A ver, a mí el miedo que me da es que salga como Horizon, ¿no? Es el miedo. Que salga como Horizon. Bueno, Sony compró hace poco una empresa de ports, ¿no? Sí, 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 la compró hace dos meses. Ahora, Nacho, a lo mejor detrás de aquí, de God of War, del port, ya está esa empresa, porque si bien se anunció hace dos meses, a lo mejor eso es oficializar la compra y llevaba ya mucho tiempo. No lo sé. Puede ser, es bastante probable, porque esto le va a llevar un rato, si otros sí quieren hacerlo bien. Eso es otra cosa que Sony tiene que decidir. Si quiere hacerlos por su PC, roto, que le da igual y ya los van arreglando, o quiere mimar, ¿sabes? Su catálogo en PC, igual que mima, porque Sony mima muy fuerte su catálogo principal de PlayStation. Entonces, eso es lo que hay que ir viendo, cómo entra y cómo tal. Oye, Enrique, sería una pena que God of War en PC saliera como salió en los horizontes. Que salió, yo no sé si está arreglado, ya que supongo que sí, pero salió destrozadito. Yo creo que no lo he llegado a jugar, pero... Pero es que eso sí que fue una prueba. Eso sí que fue un... Gastados lo mínimo. Lo que dice Pazos, ya tendrán un bagaje, ya sabrán más o menos cuáles son los errores que han cometido y lo lógico, he esperado un por en condición. O sea, un fuego roto no... Y además no me pasa como salió. Te digo que yo ya... A mí ya me ha castigado el mundo. No espero algo perfecto, ¿eh? No, o sea, soy incapaz de esperar algo perfecto de un por a PC. Soy totalmente incapaz. Pero... Nos hemos comido mucho. Yo qué sé, si tiro el hacha y vuelve... Te vale, te vale. Pues, y claro, ahora que salió esto, ahora que ayer sabíamos que God of War efectivamente sale en PC, es hora de regresar a la lista de videojuegos que hace seis semanas se supuestamente filtró de los... de este desbloqueo de una versión experimental de la interfaz de GeForce Now. Y claro, vamos a ver qué cositas qué cositas se han cumplido. Aquí está la lista en Reddit. Como veis, el Uncharted Legacy of Thieves Edition, de hecho, la había anunciado la misma Sony unos días antes en el Set of Play. El Divers 2, este, mira, no sé ni cuál es. El Horizon Forbidden West, no lo sé. El God of War está aquí, el God of War sí, ¿vale? El God of War y el Charter... El God of War salía con el botón de Steam ya y todo, o sea, el God of War... Exacto, salía en las imágenes y tal y te das un botón de Steam. El Horizon Forbidden West, ahora ya, es que ya no hay ningún intocable, caerá, ¿no? No, 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 el Returnal va a salir, el Demon's Souls va a salir. Claro. El Ratchet, en principio, claro, lo que dices, no hay ningún intocable, estoy de acuerdo, pero Ratchet es mascotita también, no sé, pero sería lo que yo, ¿sabes? Pero es que son cosas muy locas. God of War va a be PC en algún momento, sí. Ese me lo voy a gozar también, tú. Y Returnal lo ve un juego de PC, vamos, es que lo ve un juego de PC, o sea, que no tiene más. Y... Y además, hay un éxito moderado en Sony, yo creo que le viene bien a otro mercado. Lo que no salía, y aquí, aquí está en negrita, creo que se ve, ¿no? Se ve en parte así. Lo que no salía en la lista fue nada de Bloodborne, nada de Spider-Man, nada de Last of Us, ni de The Last Guardian, ni de Gravity Rush. A mí, obviamente, Bloodborne es el que más tal, pero Spider-Man, Spider-Man y The Last of Us, nada, ni siquiera en esta lista tan, tan, tan loca, que parece que se está cumpliendo. A lo mejor se van a quedar estos dos intocables. Sony, ¿o qué? El tema es que Spider-Man ya va más allá, porque Sony tiene la licencia de Spider-Man como franquicia, en películas y en todo, entonces, ahí es como un poquito... Que no pueden, ni aunque quieran, ¿no? Ni aunque quieran, no sé, me extrañaría ver Spider-Man en PC, pero, joder, llegados a este punto ya, no sé, quién sabe. Sí, a ver, recordad que en el Marvel Avengers iba a salir Spider-Man, pero solo podía salir en PlayStation, no podía salir ni en PC ni en Xbox. Claro, es que hay problemas de licencia, pero, por ejemplo, yo qué sé, si han salido todos los Uncharted de Last of Us, no me extrañaría que en algún momento del futuro pudiese salir. O sea, no creo, no me parece tan descabellado. No. Un de las Cifras 1, edición, no sé qué, sabes, que ya lo tienes. Es que pensemos en los juegos que están. Es cuando sale la serie, como dice Zeon. Eso lo hablábamos ayer, al año que viene llega la serie de HBO, coño, es como con The Witcher 3, ¿os acordáis? Que sacaron la serie y lo petó en PC. Claro. Hostia, qué buen momento, eh. Es que tiene, tiene Uncharted, que es la base de The PlayStation 3, tiene God of War, que es, desde la PlayStation 2, un juego mega mítico, tiene Horizon, que fue la, vamos, fue la mascota, la insignia de PlayStation 4. Hostia, es que ya, eh, que te queda realmente por, por ver, o sea, que apuesta arriesgada pueden hacer para PC. Es que no, no le veo ya ningún tipo de barrera. A ver, aquí había cosas arriesgadas, ya decimos que Returnal tiene toda la pinta, igual que Demon's Souls, Ratchet & Clank era, no, ningún juego en específico, no es que iba a ser, a Rift Apart, ¿vale? No necesariamente tenía que ser ese, aparecía aquí. Que podrían sacar el anterior. Que podrían sacar el anterior, exacto. Y el remake, ¿no? El que hicieron. Que con el Rift Apart, el anterior ya está tapadito, ¿sabes? Exacto. Sí, el remake reboot, ese que hicieron, era tan chulo. Pero aún con todo eso, esto no era, acordáis, esto lo hablamos, esto no era lo más loco, lo más loco era lo de Nintendo. A ver si aquí, bueno, ahí ya no, ahí ya no. Así como, sabes que yo he predicho muchas tonterías y algunas han colado y digo que sí a muchas cosas, a lo de Nintendo en PC no. No, ahora, por ahora, no lo veo. Lo de Nintendo era que había aparecido el emulador Dolphin en el NVIDIA GeForce Now y había juegos ahí de Nintendo, de Wii U y de Switch. Claro, eso no se puede hacer. A Nintendo le daba de entera que usasen su música en YouTube. Tú te crees de verdad. imagínate. Ha puesto, Joe Hyde, por si lo quieres poner ahora, no sé si puedes, NVIDIA ha puesto un tuit con imágenes de God of War. ¿Con imágenes? Ah, vale, pero ahora mismo. A mí se me ha hecho un poquito el culo pesicola, ¿eh? Ah, pero esta ya estaba. Tengo que decirlo. Esta ya estaba, creo. Es que, ¿cómo se ve? Yo lo jugo hace poco en PlayStation 5 y menudo, ostras, ¿cómo se ve? Impresionante, gente de loco, vamos. Yo en PlayStation 5 no me lo he puesto. Los juegos son en PlayStation 4. No he querido, o sea, no quiero con 37 años darme cuenta que, ¿sabes? Este señor me provoca sensaciones, ¿sabes? No quiero, no quiero, no quiero. Se suele ir a muy afianzar. No, no. Y míralo, mira qué brazaco, madre mía, ¿cómo me iba a dormir yo con ese brazo así agraico? Es que te meta un guantazo y no te mata, te mata tu alma, pero a ti te deja tranquilo, impresionante. ¿Sabes lo que es que te peguen una hostia y que tu madre en casa haga joder? ¿Qué ha pasado? Ha vuelto. ¿Cómo vuelvo a estar yo? Es una locura. Y la primera Rolls-in-Mods y la segunda con Mal. Final Fantasy IX Remake que salía también. No me parece. Sí, sí, sí. A mí es. Ojalá no fuera Calvo porque nada en contra de los calvos. Baneate a esta persona, por favor. En la lista, en Square Enix salía Final Fantasy VII Remake, el IX Remake, ¿vale? Nos parece muy loco, nos parece muy loco Final Fantasy IX Remake con el VII todavía por acabar. No sé. Obviamente no creo que sea a corto plazo. O sea, me parece… No, no, tiene mitad de 2025 como mínimo. Claro. Mira, mira, Galletas, ¿cuál está aquí? No me jodas, esto es muy largo plazo. El Street Fighter VI. Ah, va. Es Square Enix ese típico. El Street Fighter VI en algún momento de 2022 van a anunciarlo. Ojo, 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 que Galletas tiene las niveles. No, 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 el Street Fighter V se acaba el Season Pass y esta es la última Capcom Cup que se va a hacer. O sea, en 2022 tener por seguro que se va a anunciar el Street Fighter VI y no sé cuándo saldrá, pero en 2022 tenemos noticias. Exclusiva. Lo habéis escuchado por primera vez en el programa de Galletas y otras personas. ¿Y este qué? Este también lo han acertado. GTA 3 Vice City San Andreas Remastered de Day 2. Sí, sí, sí. Este también. Mira ella. Vale, yo creo que nos podemos creer a pie juntillas todos los títulos que hay ahí. Mira ella lo que tendría por aquí. Y esto ya han dicho que no. Esto ya han dicho que no, pero mira, aún no estaba aquí. Pero es que... Titanfall 3, te digo yo que no. Titanfall 3 seguro. Va a volver. Ahí está. Tengo fe. Ahí está la lista. Yo voy a ir tachando. Al año que viene, en cuanto salga el Street Fighter 6, como acaba de confirmarnos galletas, le doy el visto. El nivel de FullHP. Bueno, vamos a pasar a lo siguiente que tengo para hoy, que de hecho, lo siguiente que tengo para hoy es recordaros el sorteito. ¡Olé! ¡Olé, ole! Aquí está el sorteito. Todavía no tengo la imagen, todavía no me han pasado la imagen de que se sortea este mes, pero son los dos monitores. ¿Vale? Son los dos monitores. De hecho, a ver, voy a usar el... Puedo usar la imagen de Julio. ¿Julio? Ponemos la imagen de Julio. La imagen de Julio. Dale, dale. Hacemos eso. Vamos a poner la imagen de Julio. Esta es la del mes pasado. La de Julio sería esta. Perfecto. Que es básicamente esto. Pero los periféricos creo que no son estos. Son otros. Son de Giants. Pero sí que están los RPs. Estamos abandonados de la mano de Dios. Aquí en FullHP estamos abandonados de la mano de Dios. Pero aquí lo tenéis. Darle ahí al botón de suscribirse. A ver lo que no he suscrito hoy. A ver lo que he suscrito hoy. Me cago en la leche. ¿Solo se ha suscrito de ACM? No. No. Ni de ACM. ¿Sesma Cegar es el único que se ha suscrito? Pero bueno. Dale una suscripción. A ver. Darla ahí. Espera, espera. Oye, pues dale el juego a él. Claro, que se joda el reto. Se ve a la mierda. Le doy el juego a él. ¿Ya ves tú? Recuerda el sorteo de no sé qué. Dice, joder, dos monitores y tal. El sorteo ahora lo diré. Aparte de esto, aparte de esto, recordaros. Primero, el canal de YouTube de FullHP. Aquí lo tenéis. Aquí lo tenéis. Este es el canal de YouTube de FullHP donde llevamos por 8.710 suscripciones. Dale ahí al botón de suscribirse. También nuestra cuenta de Twitter de esto de FullHP donde nos dejamos la forma de acceder a nuestro Discord. El Discord que tenemos de FullHP donde pueden acceder a todos suscriptores como patrones. Aquí está el patrón FullHP de diferentes membresías de 8, 16, 32 y Master Raid. Y ya sabéis que a partir de 16 bits todos los días os dejo un pdf con el video del programa y con las fuentes que utilizamos para informarnos, los vídeos que no podemos poner por copia de RadioTuchan y noticias que se nos queda en el tintero que no podemos dar. Y luego, además, recordaros que tenemos faltando 5 minutitos y usted... Bueno, vamos a hacer un sorteo de el... Y voy a decir otra vez el insight. Del Inscription, ¿ok? A los que estáis por abajo, a los suscriptores, los que estéis suscritos, se sorteará una key del Inscription. Yo, si fuera vosotros, ya me habrías suscribido 3 veces. suscribido 3 veces. Me habéis oído bien. ¿Suscribido 3 veces? Sí, también has dicho antes los suscriptores que estén suscritos. Yo no quiero meter... Yo ya... Los jueves me volvéis loco, ya no sé ni lo que digo. Vale, ahí, así que a suscribirse. Los que estén suscribidos... Sustraís. Sorteías. Sustraís. Sorteados. Vale, muy bien. Vamos a pasar a lo siguiente. Va, que hoy... Joder. Hoy hemos dado dos cosas. Y lo bien que no lo estamos pasando todos juntos aquí. Eso sí. Mira, voy a dar esto. Esto me apetece. Esto me apetece porque es que ha sido bastante curioso. Lo de que... Lo de que iba a ser... Lo de que Tomb Raider iba a ser un puñetero... Iba a volver como un puñetero... eh... eh... survival horror. Aquí tenéis, esto es algo que han compartido. Square Enix por el... Como hubiera gustado eso, tío. Por el aniversario de... Moraría, ¿no? Por el 25 aniversario de Tomb Raider. Y esto que estáis viendo es un prototipo de Tomb Raider Ascension. Es como se iba a llamar el juego en el que estaban trabajando para salir en 2013. Finalmente lo cancelaron y en lugar de salir esto, lo que salió fue pues el Tomb Raider 2013 que fue un reboot de la franquicia. Ya lo conocéis. Pero este prototipo, esto, ya digo, tiene cosas, tiene cosas muy raras, eh. Se ha hecho un Billie Jean, eh. Mira, mira esto. O sea, A la como la muerte ha hecho. Mira estos monstruos. Se ha hecho un Billie Jean. Mira, mira, mira. Qué chulo. Mira estos monstruos. ¿Qué cojones es esto? La niña de ring. Esto iba a ser. Esto iba a ser. Mira, mira, mira. Bueno, al final, a ver, Tomb Raider como Uncharted hasta el 3 tenían un matiz fantástico, ¿sabes? Sí, vale. Un matiz mitológico dentro de… Y eso estaba guay, ¿sabes? Tenía ahí toques sobrenaturales, ¿vale? Pero esto es Silent Hill. No, no. Yo lo hubiese aprovechado para alguna sección. Ojalá hubierais tenido un Nazallamas en Silent Hill. ¿Qué coño dices? Sí, sí. Vos otros me entendéis. Mira, mira, mira. Enrique, ¿qué decías? Perdona. Es que eso que con una sección en el primero, igual que la tuvo el Uncharted 1, que había una sección que era muy rollo survival con los monstruos, o sea, molaría bastante, porque se ve curioso. ¿Os hubiera gustado? Coño, caballo. Mira, flipad esto. Ahí escapando, ¿Os hubiera gustado más esto que el reboot de 2013? Muy guapo, chavote, con los sub 2, ¿eh? A mí me hubiera molado. Me hubiera molado un poquito un survival horror de Tomb Raider. La verdad que me hubiera llamado la atención. O sea, ¿qué pasa? Yo soy de los que compraron muy fuerte el giro de gameplay en Brutal Legend. O sea, a mí estas mierdas me gustan porque no me las espero. ¿Sabes? Entonces, estas cosas me molan. Salgan mejor o peor, ¿eh? Pero me mola. Que digan, vamos a vernos los putos locos, ¿sabes? No, yo qué sé. Había que decías de Splinter Cell. A ver, si conviertes Splinter Cell en un juego de Karst también me va a hacer mucha gracia, ¿vale? Pero no, intentar cambiar, intentar salirse un poco. Y esto de ahí. No os olvidemos que Lara Croft se pegaba con dinosaurios. Sí, sí, sí. Es que, oye, qué guapo este plano, tío. Pero no me digas tú qué pasada, ¿eh? Os hubiera gustado gente del chat. Hubieras preferido este nuevo enfoque hacia el survival horror que el reboot de 2013. Es que es una locura este dicho aquí, el plano este. y dices tú, mira, esto qué clase es. Acabas de poner un plano que era el modelo 3D, que era un monstruo transformándose en ella. Sí. A ver. Sí. Sí, sí, sí. Un poco más atrás. No, un poco más atrás. Lo estoy viendo en el directo. Quédate ahí. Mira, mira, este, este. La ronca o la cabeza. Pero no lo pongas en el directo. Ah, no, no, no. Si te lo tienes en Discord, me cago en la leche. Mira, mira, mira. No, si no, no estaba. Mira, aguante si no estaba. Esta en Discord. Ah, no, no, no. No, 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 no está en Discord porque se me ha reseteado lo que ese. Claro, claro. No te he dicho nada, ¿sabes? Mira, mira, mira. Pero uy, uy, uy. ¡Hostia, que corre como Naruto! Sí, sí, mira, mira, mira. Qué cosas más raras, tú. Pues a lo mejor hubiera molao. A lo mejor ahora estaríamos hablando de Tomb Raider como serie consagrada en los survival horror. en lugar de... Bueno, por lo menos se intentó. Igual, a ver, no funcionó o el tono no estaba cuadrado o era como extraño. Al final lo dejaron, pero se intentó. Intentó algo nuevo, ¿sabes? Mira, aquí tenemos aquí tenemos un poquito de arte. Un poquito de... Cuanto menos era curioso. Sí que tiene arte, hombre. Cuanto menos era curioso porque el problema que ha tenido un charte que ha competido con... Ay, perdón. Ha convertido Tomb Raider con un charte y se le ha comido un charte un poco, pero... Sí. Pero esto hubiese sido una forma de diferenciarse, ¿eh? Hombre, es que, por ejemplo, con ese problema... De nuevo, con los factores de Uncharted, ¿cuál es el problema de Uncharted? Que está... O sea, todo lo que plantea Uncharted está absolutamente quemado. Claro. Ya está, ¿vale? Si haces otro Uncharted es que va a ser aburrido, tío. Por más... Y me lo voy a comprar, ¿eh? Como un gilipollas. Pero si lo haces igual ya no es lo mismo. Lo más que se llegó a mejorar, digamos, o a innovar fue esa especie de mundo semiabierto del 4. Súper chulo, que luego se llevó al juego de Chloe. Los Legacy, ¿no? Los Legacy, que molaba mucho, ¿vale? Pero cada vez que tenía que escalar una pared pensaba, ah, tío, ya este ya está quemado. Este ya no es divertido, ¿sabes? Son muchos años. Y además, Uncharted no deja de ser una evolución de la fórmula de Tomb Raider de PSG. Claro, es que... Pero es que es la gracia que fue Tomb Raider a Charted y luego Tomb Raider copiando a Charted, ¿sabes? Entonces, esto era algo nuevo, ¿sabes? Bueno, antes del sorteo, que imagino que Justus estará a caer, tal como ha dicho. Quiero hablar de esto. Quiero hablar de esto. Esto que estáis viendo es una patente que solicitó en enero de 2020 Sony, que se le concedió ayer. Me gustan las personitas. Y esto es básicamente un sistema de votación en línea destinado a echar a jugadores de partidas retransmitidas por streaming. Os explico. El público de un streaming podría votar para expulsar de una partida a jugadores por motivos como mal comportamiento, falta de deportividad o desempeño deficiente. Los jugadores votados no tendrían capacidad para evitar la decisión. Pero tendría que haber alguien que vigilara, ¿no? Porque estamos hablando de internet. Déjame terminar. Sería necesaria una mayoría del 60% para ganar la votación. Los votos de los espectadores veteranos tendrían más peso y votar podría requerir de un desembolso de monedas ya fuera real o virtual. Ahora, hoy... Te digo una cosa. Me dejo el sueldo en Banea a Shuei Yoshida. Te lo juro de verdad. O sea, lo primero que hago es dejar mi patrocinio ahí todo por echarlo. ¿Cuál era este del LOL? ¿El Faker? Sí, el Faker. Eso me meto yo en un torneo de LOL y me suelto todo el dinero que tengo y es fuera del torneo. A tomar por el culo. A ver, ya me tengo una cosa. Baiti se cagaría de que Nomura no pudiera escribir nunca en Twitch en su puñal de la vida. Es que sería la polla. Por supuesto. Sería revanchismo puro y duro en plan ¿a quién le jodo la vida hoy? No solo eso. No solo eso. Estás jugando una partida donde yo decía pues a mi Quinto Hedge me parece una mierda, ¿sabes? Buah. Estás fuera. Pero te digo que es un sistema. Mira, igual no es tan mala idea. Entonces, claro, ¿quién vigila vigilante? Serías el tema, ¿vale? Esto es, o sea, las empresas están patentando cosas. O sea, en vez de intentar entender cómo evoluciona el ocio electrónico, lo que están intentando es patentar cosas para monetizarlo. Sí, claro. De todas las maneras posibles. Lo cual, no nos sorprendamos tampoco. O sea, es algo que es lo que hacen las empresas. Esto es como lo que ha hecho el League of Legends, ¿no? Que en vez de combate su toxicidad lo que ha hecho es quitar el chat de... Y a tomar por culos. Ya está solucionado, ¿sabes? Yo te digo una cosa. El chat de LOL en general, yo tenía el desbloqueador desde 2015. O sea, me da un poquito igual. Sí, pero eso quiere decir que tienes un problema de base en tu comunidad muy jodido. Claro, claro. Pero arreglarlo, ¿para qué? O intentar. Intentar. Pero vamos a... Ahí un poquito es que... A ver, ¿es la culpa de Riot de que la gente sea subnormal? No, pero yo en mi casa... La culpa de Riot es que permita que en su juego la gente sea subnormal. Sí, claro. Claro. Vale. Pues ya está, no yo voy a eso, no son tus padres. Pero esto, lo de Riot, no viene de hoy ni de ayer. Ah, no. Eso es del día uno. Ya es el día uno. ¿Sabes? Entonces... ¿Qué vas a decir, Enrique? No, eso que al final es... O sea, tú tienes que hacer un trabajo activo por cuidar tu casa. Si yo en mi casa tengo cuatro idiotas, tengo que intentar que no sean idiotas o se largan. Y es lo que tienen que hacer estos servicios. O sea, no patentar cosas para sacar monetización o lo que sea. O sea, es que me parece absurdo que no haya una persona gestionando en las comunidades que sea la gente un poquito empática y en un desferebrado. También te digo, tal y como os digo esto, yo también os digo ahora mismo que ahora mismo a partir de mañana en todos los directos que yo haga que esté en OK voy a hacer un Goal y si llegamos lo saco del stream. Mira, a ver, probando la patente. Yo os digo una cosa. Ahí está, la voy a probar a ver qué tal. Galletas, Sony compró el Evo en marzo. ¿Te imaginas un Evo con esto? No me lo imagino porque en un fighting game en plan es uno contra uno si lo echan de la partida ¿qué pasa? Win automático y ya está, ¿no? Pero eso, lo echas y que lo sustituyan por otro. Tenía la hostia, sacaos un billete de 500 euros al árbitro para su casa. Es que es eso, es que es eso. Venga. Pero si es si es por... Es que realmente esto no es cosa del espectador, espectadora. Si alguien está comportando de forma tóxica o siendo un animal o un animal o lo que sea, ¿sabes? Eso es cosa de la organización. De decir, tú, fuera. Es que no, es que me da igual, ¿sabes? Es que te hemos visto todos levantarte y darle un sillazo a mi al lado. Ya bueno, pero a tomar por el culo. Entonces simplemente están... Esto no quiere decir que se vaya a utilizar nunca como está planteado aquí. Pero van probando cosas para llegar a monetizar todo lo posible de todo. O sea, esto va a ser una... Estamos en una época muy bonita. Estamos empezando a vivir el inicio de una distopia muy jodida. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Abrazadlo. Abrazadlo. Y reíros de los del mañana. Yo te digo una cosa. Esto yo creo que está bastante lejos de reducir la toxicidad. Lo de... No. Es que no está pensado para eso. A ver, una de las se supone que cosas que buscaba Sony es que mediante la comunidad podía votar para alguien que tenga mal comportamiento o falta de deportividad. Echarlo. Pero como si permites que una de las razones sea... Esto ya está mal de base, pero a mí lo de desempeño deficiente... A mí eso... Desempeño deficiente es buenísimo. A mí eso siempre me ha tocado algo que sea. Imagínate en un partido de fútbol y cada persona en el público tiene un rifle. No, es que es lo mismo. Sí, 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 sí. Es que dentro de la broma es lo mismo. Tú, tú, tú. No has metido el gol. Chuf. Y ya está. Chuf. Es ridículo. Sí, es que esto... Vuelve al LOL. Si hasta el LOL te dice cuando está cargando recuerda que no todo el mundo puede tener un buen día como en plan entiende que la gente no juega siempre como te sale de la polla. Y... Es que esto es horrible. Esto es horrible. Además, es horrible. Deja votar a la gente este tipo de cosas. Pasa como con Steam cuando hacen Review Bombing que te juntan cuatro matados. te largan y a chuparla. Totalmente de acuerdo. Estoy esperando a ver si me dice Justeado. Pues... Yo te puedo decir que tenía que hacer directo de seis a siete y media. Eso te lo puedo decir. Pues... En palma. En palma directo. No sé. Sí, sí, no, no. Es lo que iba a hacer ya. Pero no sé. No, te ha mandado un WhatsApp. No, no me ha mandado nada. Ni WhatsApp, ni Discordia, ni mierdas. A ver, a ver. Llámale en directo. No, no lo voy a llamar. Llámale en directo. Que a mí a mí me sabe muy mal. Cuando Juste hace reuniones en directo me sabe muy mal. ¿Sabes qué? A partir de la semana vamos a hacer eso. Y me entero en directo. Me cago en la leche. Ah, sí. También te digo una cosa. Estoy mirando el Discord de FullHP y solo estamos nosotros haciendo algo. Sí, hombre, claro. Está desierto. Está la oficina cerrada ya. Está la persiana. Las sillas están subidas y todo ya. Sí, está la señora esperando a que nos vayamos para pasar la de hecho. Ah, pues... No, es que no. Tampoco me quiero meter. No, porque no soy Juste como lo... No sé, no sé. Bueno, le vamos a dar un par de minutos a Juste, a ver si viene. Ya le he preguntado. Ya no sé qué más decirle. Si no me dice nada... No te preocupes, hijo mío. Que no es cosa tuya. Que no pasa nada. Que no es nada grave. Si no me dice nada, yo cierro la palaeta, os despido y me quedo aquí y hago el sorteo con la gente que no pase nada. ¿Vale? Pues voy a dar otra noticia mientras, ¿vale? Vamos a dar otra noticia. Dale, dale. Esta para... Esta para el... Para... Precisamente para Pazos. ¿Vale? Esto que estáis viendo que vais a ver en la misma pantalla es... El modo Horda del Doom Eternal. ¿Qué es el modo Horda? ¿Van viniendo con hambre? Vamos al modo historia, vamos. Vamos al modo historia, correcto. Lo que viene siendo el modo historia, aquí está. Llega el próximo martes, 26 de octubre. ¿El martes que viene? El martes que viene. Pero esto es buenísimo. Ahora también te digo una cosa. Dime, dime. Que si ya jugando al modo historia, que se supone que es calmado para ello porque han sacado un modo Horda, yo acababa con dolor de brazo y planteándome qué está haciendo con mi vida, con esto ya lloro. O sea, pero el modo Horda es siempre eso, son oleadas, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Además, es una atención gratuita que viene con el modo Horda, con el modo Battle Mode 2.0, con una nueva arena y recompensas basadas en rachas y con dos nuevos Master Levels. Ahí tienes faena, ¿eh? ¿Qué pasó con el online de este juego? Ay, no lo sé. Ese online que te podían invadir y tal, ¿eso al final salió? Creo que no. Se anunció en el de 2016, ¿eh? Y no salió de lanzamiento y al final no sé si acabó pasando algo con eso porque era súper guay. Tú estabas jugando a la campaña y te podía entrar peña con demonios, ¿sabes? O sea, y eso es muy guay porque estés entrando con demonios en una partida donde el prota soy yo que llevo a Doomguy. ¿Qué hacéis? ¿Qué coño hacéis con vuestra vida, ¿sabes? Doom es un juego muy bonito, ¿eh? Me parece el juego... Yo siempre he dicho que es un juego lo-fi porque te quedas muy relajado. No es poder. Porque entrar en una sala y que digan, acaba de llegar el Doomguy, por favor, macharos todos. Es como... Me hace sentir muy bien. Es muy... Yo aún recuerdo el primer... Estas pantallas y fue en 2016. Estas pantallas que eran retos. Sí. Creo que era en 2016. Yo aún recuerdo cómo terminé el primer reto, que era temblando y mirando un poquito vidrioso. De decir, ¿qué coño ha pasado aquí? O sea, como 12 intentos, ¿sabes? Y al final, ¿cómo puedes ser un dios ahora mismo? O sea... Además, jugar a Doomguy sentiente con el poder de tirar una pareja de un puñetazo. O sea, no varios, con uno, ¡ping! ¡ping! Y cae entera, ¿eh? Claro, claro. Y ahora sí, esto, doy esto, nosotros nos marchamos y estaré un rato aquí a ver si usted me dice algo, solo el sorteo, ¿vale? Es esto que se lo he traído expresamente para Enrique, esto que estás viendo, el Vampyr, que acaba de sacar un parche para mejorar su calidad visual en la Next Gen, permitirá alcanzar los 2K, 60 FPS. Este juego salió en junio de 2018. Oye, ¿qué? Enrique, ¿qué? Este juego, yo lo he dicho antes de empezar el programa, le gusta al creador y a mí. Porque no conozco a nadie, conozco a gente que dice, bueno, pero la pasión que yo lo tenga a Upy no lo conozco a nadie. Y es muy bonito. No sabía yo de nadie que conociera a nadie, que hubiera oído de alguien. Este juego pasó, a mí me gusta mucho este juego porque es de Don't Know Entertainment, que es de los de Life is Strange, y se fueron ahí un poquito de lo típico de Life is Strange. Hicieron un juego, a mí narrativamente me parece muy chulo, y uno de los mejores juegos con unas decisiones morales que hay, pero no voy a entrar en esos detalles. Pero, con que se pueda jugar bien porque estaba destrozado y como la mierda, a mí me parece esto. Bueno, pues esto es mejora gráfica, tampoco te flipes. Bueno, claro, a lo mejor es verdad que Sala está peor, pero a lo más hacen como un Arkham City Remaster que se veía peor que lo original, pero bien. O sea, lo del Zelda G. World War. Y bueno, pero es que para llamarte Remaster tienes que remasterizar algo. Y va a traer lo del Resident Evil 4 VR el haber visto en la comparación. He visto a alguien pegándole tiros a Ashley diciendo reseñas, te va a gustar. Se ve, hay texturas que se ven mejor y el fuego y el agua es una puta mierda. O sea, es peor que el juego original, pero que eso lo acabas de sacar hoy. Pero estás en VR, estás en VR. Ah, ya está, el 4 en VR. Que no es excusa, sí, 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 sí. A mí no han analizado, está. No es excusa. Analizado. Sí, a lo mejor. Tiene lo gráfico, te digo, hay texturas que se ven mejor, obviamente, porque han pasado, no sé, 800 años, pero es que el fuego y las expresiones dan vergüencita ajena, hacen llorar, niños. Es espectacular. Estoy viendo a gente en el chat diciendo, reseña, a mí también me gusta Vampire y me siento como cuando haces terapia grupal que la gente rompa. Exacto. Me parece muy bonito, muchas gracias a gente. Hola, me llamo Enrique y me gusta el Vampire. Me gusta el Vampire. Fuera de aquí, ¿sabes? Pero por favor. Ahora va, nosotros nos marchamos ya, nos marchamos ya con este curioso fondo. No entiendo nada. Nosotros nos marchamos ya, has aquí un HB por hoy. No entiendo nada. Hoy no he entendido eso. O sea, el jueves pasado entendí poco, este menos. Nosotros nos marchamos, nos marchamos. La pregunta del día que voy a hacer es ¿qué os parece esto de que el Tomb Raider fuera a salir como un survival horror en 2013 en lugar del reboot que finalmente salió? ¿Os hubiera gustado más? Esa va a ser la pregunta del día. Me han acompañado arrobita galletas FGC, arrobita resinas cortas, Enrique, y arrobita pazos guión bajo 64. Víctor, ¿hago que añadir de cara al fin de semana? Es que he creado demasiado, no tengo nada. Me he creado seco. Claro, se ha lanzado mucho. Ha sido una explosión creativa. Hasta Galleta ha lanzado una exclusiva. Es que ha sido el culmen. Bueno, te puedo decir si quieres, no un consejo ni nada, esto es una petición, por favor. Plataforma de streaming de series. En la lista de capítulos, no contéis los trailers, hijos de puta. Que creo que me quedan tres capítulos y mentira. Hombre, un poquito, que esos son, claro, son mis problemas. o sea, soy un privilegiado, con lo cual, mis problemas son esos, dejadme que los compartas, ¿sabes? No contéis los trailers, coño, poner diez capítulos y tres trailers. Hombre, por favor. Es típico que estás viendo una serie de anime y dices, uy, ya voy a poner el capítulo 12 y todavía quedan dos más y es que los otros son Ovas. Y de repente, te llega el final en la puta cara y dices, me cago en la puta. Hay una cosa que me da mucha rabia, que es estar viendo el último capítulo de una temporada y no saber qué es el último. Porque mi empeque emocional no es el mismo. Claro, porque yo estoy viendo The Good Doctor y le digo a mi pareja cuando empezamos una temporada, y vamos por la mitad. Y digo, claro, estoy tan... Para mí no hay elipsis, ¿sabes? para mí, entonces yo vivo la vida para adelante. No puede ser. A ti te ha pasado esto, galletas, ¿verdad? También es un problema en tu vida. Sí, sí, me ha pasado lo de los trailers. Estar ahí viendo a ver cuándo va el próximo, mirarlo por curiosidad y de repente ve los trailers y dice, me cago en tu puta madre. ¿No flipas la de problemas que nos inventamos? Para poder llorar. Fiz more problems. Sí, yo los disfruto mucho. Y ya está. Mira, dice yo usted que ya la tienes. Sí, sí, los he intentado abrir. Ahora que nos podíamos escapar, ha venido. ¿En qué formato me la has pasado? En uno que no se puede leer, seguramente. Punto exe. Te ha pasado un punto a pecalio, puta. Me cago en mi puta madre. Voy a ver. Es que no puedo. Yo no tengo instalado el office. Bueno, el office, instálatelo. Pero sí que era tu. Ah, vale, 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 vale. ¿Esta será la lista? No lo sé. Es que además le va a tocar a alguien que no está. No lo sé, no lo sé. No, 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 no sé, no sé cómo. Oye, estamos rotos, o sea, es que ha sido esperar y usted se ha ido desmoronando todo esto. Es más, mi teoría es que ha aparecido y usted ha dicho, ya la tienes y se ha ido. Sí, 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 voy a ver, a ver, pero aquí estáis desamparados. No te digo que tengo la mierda esta del... Micael, voy a hacer un canal de Twitch que se llame Ospormoníacos y vamos a hacer ahí, ahí yo voy a tener cuidaos. A ver, cobrar no vais a cobrar, pero voy a tener cuidaos. Las patatitas al menos. Tú no digas que un día llamen a tu puerta te traigan un platito con unos berberechitos. No te digo que tengo... No te digo que tengo... Las imágenes del sorteo que tengo... Suerte que tengo. Hay meses que no tengo ni eso. Hay meses que no tengo ni eso. Me tienen desamparado. A ver, vale, ya la tengo. No se han abandonado cada vez que... Ya lo tengo, ya lo tengo. Lo abro aquí en... Lo abro aquí en Office. Hostia, cuántos suscriptores tiene esta gente. Esto es brutal. Pero no te habrá pasado la lista... Tendrá la lista de suscriptores de FullHP. Qué va, qué va. Esto es para todo. Esto es para todo. No, no, no. Es de todo el canal. es de todo el canal. 2.705, qué locura. 2.705. Bueno, pues claro, es que a lo mejor la tiene que hacer en ese mismo momento. A ver, 2.705. A ver, mira, si quieres voy yo. Random.org. Dale, dale y pazo. Ojalá que toque... Entre marícos. Mira, espera, vamos a poner de 1 a 2.705, no, 2.706, porque se acaba de suscribir Javier. Si sale 2.706, se lo damos a Javier. Venga, va. Resultado. Vale, joder, espero que esté en un Excel. Sí. El 1.323. Bingo. El 1.323 es... 1.323... Si es pazo no lo digo. ¡Chavimi! ¡Chavi... Este es... ¿Cómo? ¡Chavimi! ¡Chavimi 14! ¿Es el ganado? Este... ¿Cómo sabrás? ¡Chavimi 14! Este, lo estoy poniendo aquí en el chat. No está. ¡Chavimi 14! No está. No está. A ver. ¡Chavimi 14! Somos 800 personas. Yo creo que no te da el número, sería mucha curiosidad. ¡Tongo 14! ¡Tongo, Tongo, 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 mira, Tongo, lo siento, lo siento, lo siento. ¿Chavimi 14 es el ganador? Lo voy a dejar aquí. Pues se repite. Pues nada, oye, muchísimas gracias por... ¡Qué loculote! Muchísimas gracias por habernos aguantado hoy, porque tiene tela, o lo de hoy, o lo de hoy tiene tela. Nosotros nos marchamos, tenéis pregunta del día, tenéis sorteo, le ha tocado el... A ver si lo digo bien por una vez, le ha tocado el inscripción, enhorabuena. Ale, nosotros nos vamos el fin de semana, muchísimas gracias a todos por venir, muchas gracias a los de esto, y nosotros nos vamos. Hasta lunes. ¡Chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau!